En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Al acercarnos al altar, en la compañía y bajo la mirada amorosa de nuestra Madre la Virgen, invocamos el perdón y la misericordia del Señor para celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman, Señor. Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Sé propicio a nuestras súplicas, Señor, y recibe complacido, servirte de todo corazón, para que percibamos el fruto de tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. El Señor me abrió el oído. Yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defautado. Mi defensor está cerca. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién me acusará? Que se acerque. Mirad, el Señor Dios me ayuda. ¿Quién me condenará? Palabra de Dios. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Me envolvían redes de muerte. Me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia. Invoqué el nombre del Señor. Señor, salva mi vida. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas, me salvó. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Arrancó mi alma de la muerte. Mis ojos de las lágrimas. Mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos. ¿De qué le sirve a uno hermanos míos decir que tiene fe si no tiene obras? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Si un hermano o un hermano están desnudos y faltos de alimento diario y no de vosotros le dice y ir en paz y obligar a saciaros, pero no lo es necesario para el cuerpo. ¿De qué le sirve? Así que también la fe, si no tiene obras, está muerta por dentro. Pero alguno dirá, tú tienes la fe y yo tengo obras, muéstrame esa fe tuya sin obra y yo con mis obras te mostraré la fe. Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesárea de Filipo Por el camino preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron Unos Juan el Bautista Otros Elías y otros uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Tomando la palabra a Pedro le dijo Tú eres el Mesías Y les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto Y empezó a instruirlos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar a los tres días Se lo explicaba con toda claridad Entonces Pedro Se lo llevó aparte Y se puso a increparlo Pero él se volvió Y mirando a los discípulos Increpó a Pedro Ponte detrás de mí, Satanás Tú piensas como los hombres No como Dios Y llamando a la gente Y a sus discípulos Les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí Que se niegue a sí mismo Tome su cruz Y me siga Porque quien quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el Evangelio La salvará Pues de qué le sirve a un hombre Ganar el mundo entero Y perder su alma Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos peregrinos En la casa De la Virgen En este santuario De Fátima Que nos recibe a todos De distintos lugares De la tierra Y que nos une En un solo pueblo Somos Familia de Dios Pueblo de bautizados Por tanto Aquí estamos Como familia No somos A pesar de ser De tantos lugares Extraños Estamos en nuestro lugar María Recibe A sus hijos En este santuario Y así nosotros Con alegría De distintos lugares Teníamos el deseo Y la esperanza De llegar A ver Su sagrada imagen En esta capelina Capilla de las apariciones Y en este lugar Cuyo signo Más importante Es la presencia De ella Hace un tiempo Tuve la oportunidad De escuchar Un sacerdote En este mismo lugar Que nos invitaba A mirar A nuestra señora Seguro que la hemos mirado Como ahora muchas veces Ella En esta imagen Inclinando su cabeza Y cerrando sus manos Se dirige Justo aquí Al altar Sin hablar Solo con ese gesto Nuestra señora Nos está indicando Haced Lo que él diga Hemos venido Por tanto Seguro que Por tantísimos motivos Nuestra hermandad De la Virgen de Fátima De Málaga De la parroquia De la Virgen de Fátima De Málaga Con todos sus peregrinos Las distintas Hermandades Y parroquias Que pure Tutiboi Que venite Del Italia Y de tanta parte Del mundo Que buscamos En ti señora Nos confirma Este santuario Lo que nos acaban De proclamar Las lecturas Lo esencial Lo esencial Que está aquí En la sencillez De María Y en ese gesto De adoración Si Alrededor del santuario Pues tenemos Lógicamente Hospederías Y otros lugares Pero no permitas Que tu peregrinación Y tu presencia Aquí No vaya No vaya Lo esencial Adora Espera Cree Y ama Hoy Hemos escuchado En este evangelio Y en estas lecturas Incluso Nos recuerdan El contexto De la misa De esta mañana El día De la exaltación De la cruz Igual que esa cruz De luz Que corona La basílica Del rosario Que en el fondo En el principio Y en el fin Siempre nos recuerda Al Señor Por eso Recordar Al crucificado Y ofrecer Juntos La misa En este altar Del mundo Donde Aproximadamente Se pueden ofrecer Casi 20 misas Al día 7000 En un año Aproximadamente Si Es el altar Del mundo Fátima Y ese altar Tiene en torno Al pueblo De Dios Los que están Estamos aquí Tenemos este privilegio Pero también Aquellos Que hemos traído Con nosotros El mensaje De María Se une A este evangelio ¿Quieres Cargar Con tu cruz? ¿Quieres Ser peregrino De la fe? ¿Quieres Unirte Al sacrificio Del Señor Como Nos duele El sacrificio Y lo rechazamos Tantas veces Porque es doloroso Pero en Fátima El sacrificio La entrega Se ha convertido Unido Al amor Del Señor En redención Haced Haced sacrificios Por los pecadores Los pastores Los niños Santos En una edad Muy temprana Encontraron Su propia manera De entrega Incluso En el sacrificio De la enfermedad A ti Peregrino Que hemos venido De tantos lugares ¿Qué sacrificio Vas a unir Aquí En el altar ¿Dónde está La cruz Que debes tomar Y alzarla Porque la cruz Con Cristo No aplasta Sino redime Te santifica Así Fátima Tiene para nosotros Este mensaje No rechaces La entrega Y acéptala Con humildad Desnudo Humilde Traspasado Entregado Partido Desangrado Está nuestro Señor En este altar Del mundo Por lo tanto Nos unimos Al sacrificio Del amor De la redención Y todos los peregrinos Y los que nos siguen A través de los medios De comunicación Si Nos estamos uniendo A este sacrificio Redentor Del mundo Por eso María La llena de gracia Nos enseña A adorar Nos enseña A vivir Incluso La Eucaristía Dejémonos Dejémonos Llevar Por el ejemplo De participación De la madre De la que Engendró Una sola vez En la carne Dándole El primer latido De su inmaculado corazón Al corazón de Cristo Abierto en la cruz Pero que ahora Se engendra En este altar Por el mismo Espíritu del Señor El milagro De Fátima Es el milagro De la fe El milagro De Fátima Es el milagro Del Señor Yo estoy Con vosotros El ojo Humano Nos decía El Papa Francisco En este mismo Santuario Busca siempre Algo Que le deslumbre Quizás Señora Buscamos Tu luz Blanca Porque eres Señora De luz Y Dios En cambio Se presenta Frágil Y mira Al corazón A Dios Le encanta La humildad Y por eso Te eligió Señora Vivamos Esta peregrinación De la única Manera posible Saliendo De este santuario Con el compromiso De la adoración Recupera El rosario Entre tus manos Muchas personas En el cuello Quizás Como amuleto O en un lugar A través De esas cuentas Rozadas Por tus dedos La Virgen Nos ha dicho Que alcanzarás La paz La tuya Y la del mundo Y que alcanzarás El cielo Nada más En este mensaje Humilde de Santa María Se une Al mensaje Del Evangelio Y por eso Te seguimos Señor Y esa cruz La cruz Que nos toque Cada día La levantamos Porque es Cruz de vida Donde el Señor Dio La salvación Al mundo Tu cruz Adoramos Señor Y por eso Nos unimos En este altar A la ofrenda De toda la iglesia Junto con María Que estaba Al pie De la cruz Profesamos Con los labios La fe Que llevamos En el corazón Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Probra y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida Eterna Amén Elevemos Hermanos Nuestras súplicas A Dios Padre misericordioso Y oremos Por todos los hombres Por el Papa Nuestro Obispo Y por todos los obispos Del mundo Roguemos al Señor Por la humanidad Para que el mundo Camine por sendas De justicia Y se consoliden Las bases De una paz Estable Roguemos al Señor Por los moribundos Los que carecen De familia O de fortuna Por los difuntos Por todos los que sufren Roguemos al Señor Por todos nosotros Por nuestros familiares Y conocidos Para que Dios Abra nuestros corazones A su gracia Abandonemos el pecado Y practicando la justicia Caminemos hacia la vida Roguemos al Señor Te pedimos Señor Por intercesión De Nuestra Señora Por tantos Que llevamos en el corazón Enfermos Y personas queridas Que traemos aquí Junto a ti Madre del amor Acompañamos Esta hermosa iniciativa De los amigos de Gonzalo De la ciudad de Sevilla Gravemente enfermo Esos amigos han venido A pedir aquí Por él Pues por Gonzalo Y todos los enfermos Que ponemos en el altar Quedamos a la Madonna Por todos los enfermos Y todos los amalados Y todos los familiares Que son los amalados Roguemos al Señor Escucha Dios de misericordia La oración de tu pueblo Que tu bondad nos conceda Lo que nuestras acciones No merecen Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La bendición y la gloria La sabiduría La sabiduría La acción de gracias Y el poder La honra y toda la fortaleza Tuya son bendito Dios Tuya son bendito Dios Para siempre Amén 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 Tuyas son bendito Dios Tuyas son bendito Dios Para siempre Amén Amén Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio de toda la Iglesia sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Bendito sea por siempre, Señor, bendito sea por siempre, para la valencia y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe complacido estas ofrendas de tus siervos para que la oblación que ofrece cada uno en honor de tu nombre sirva para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida, único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 el Señor, Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo! ¡Hosana, hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo! ¡Hosana, hosana, hosana en lo alto del cielo! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, «Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Señor, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos nueve. Fieles a la enseñanza de Jesús, oremos unidos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros su reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos vosotros. Con los hermanos nos damos la paz. Amén. Decimos juntos, Cordero de Dios, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, de todos los siglos, que entres en mi casa. Pero con la palabra, Dios, que quita el pecado del mundo. Queridos hermanos, nos disponemos para recibir la comunión, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los cofesionarios están habilitados todos los días, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad pueden optar por la comunión en la mano, en la boca. Los hermanos que opten por la comunión en la mano, les pido, por favor, respetar el rito establecido para recibir dignamente la comunión y comulgar delante de los sacerdotes. Sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Oremos. Te pedimos, Señor, con el fruto del don del cielo, penetre nuestros cuerpos y nuestras almas, para que sea su efecto y no nuestro sentimiento, el que prevalezca siempre en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Gracias. Gracias. Los objetos religiosos que llevamos con nosotros son un símbolo de la presencia del Señor y de la Virgen. No son un amuleto, sino son un signo de gracia del Señor. Invocamos su bendición para estar más cerca del Señor y de la Virgen y a aquellos a los que lo llevéis a las casas, recibirán ese amor de Nuestra Señora desde aquí, desde Fátima los ponemos, por favor los que los tengan, pues en los brazos o en las manos para bendecir todos los sujetos religiosos y los yeti religiosos que habéis preso, magari de ricordo, por portar a cual con caro o a malati y por ponerte en el emano la bendición y così questo pezettino del santuario sarà anche la amore della Madonna a Chascuno di Loro Bendito sea Señor fuente y origen de todas las bendiciones que siempre promueves la piedad sincera de tus fieles por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto asistid benignamente a vuestros siervos y haced que llevando consigo estos símbolos de fe y piedad se vayan transformando a imagen de tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos en el nombre del Corazón de María como él nos indicaba mirando a la imagen y el rostro de Nuestra Señora Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra a vuestro corazón inmaculado nos consagramos en acto de entrega total al Señor por vos seremos llevados a Cristo y por él y con él seremos llevados a Dios Padre caminaremos a la luz de la fe y haremos todo para que el mundo crea que Jesucristo es el enviado del Padre con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado seremos un solo pueblo con Cristo seremos testimonios de su resurrección por él seremos llevados al Padre para gloria de la Santísima Trinidad a quien adoramos alabamos y bendecimos amén para cantar para cantar para cantar para cantar para cantar para cantar llévame contigo a todos lados que pueda dormir tranquilo bajo tu precioso manto llévame contigo y no me sueltes de la mano y que cuando sienta frío no te tuve un cariño abrazo llévame contigo a donde quieras y es que no hay mayor consuelo que una madre que te quiera y que algún día pudiera mantener por tu escalera y entender que contigo madre querida valió la pena que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción te quiero por locura preciosa madre tu mejor regalo de mi Dios que no me canse nunca de mirarte y repetir con humilde devoción te quiero por locura preciosa madre de mi Dios Amén.